Amigos, el día de hoy nos encontramos en la heladería Coromoto, la icónica heladería de los Mil Sabores. La ganadora de diferentes récords guines que se encuentra en la ciudad de Mérida. Permaneció inactiva por algunos meses debido a diferentes dificultades, pero hoy nuevamente atiende a todos los visitantes que vienen desde cualquier parte de Venezuela y el mundo a probar estos sabores exóticos, toda la variedad que tienen acá en la heladería de los Mil Sabores. Vamos a conocer un poquito acerca de su historia y todo lo que ofrecen para los visitantes del Estado de Mérida. Esta heladería está llena de historia, una historia que mi padre construyó durante cuarenta y tantos años. Ya tenemos cuarenta y tres años consecutivos. Sí hemos parado en algunos momentos, pero por situaciones que nos correspondían cerrar, cómo fue el fallecimiento de mi padre en el 2018 y en el 2019 continuamos con la heladería. Esta heladería, digo nuevamente, llena de historia porque mi padre la fundó con todo el amor del mundo, un inmigrante portugués que llegó a estas tierras venezolanas y se enamoró de las tierras venezolanas y se enamoró de mi madre y de allí vengo yo, de ese amor entre mi padre y mi madre. Manuel Da Silva Oliveira fue el fundador de la heladería Coromoto, hoy en día conocida como heladería Mil Sabores y fue el padre de Isbelis Da Silva. Falleció en el año 2018 y su hija nos cuenta cómo inició la idea de crear sabores distintos de los tradicionales y fuera de lo común. Todo fue creación de mi papá. Mi padre empezó, siempre cuento que en este lugar pequeñito, él estaba alquilado en un lugar bien pequeño y le ofrecieron una máquina de helados y bueno, a él se le ocurrió, yo digo que es de Dios, que viene todo, se le ocurrió la brillante idea de fabricar su primer helado de aguacate, hizo muchas pruebas en las cuales perdió muchos kilos de helado pero hasta que por fin dio con el punto del helado y su primer helado fue aguacate, como ya todos lo saben porque lo he dicho muchísimas veces que su primer helado fue aguacate y él dijo, bueno, al hacer el helado de aguacate puedo hacer helados de todos los sabores y así fue. La heladería Coromoto ha obtenido en toda su historia dos récords Guinness, además de toda una serie de reconocimientos y hoy en día cuenta con más de 800 sabores de helado. Su primer récord Guinness fue con 393 sabores en el año 91, luego en el año 96 su segundo récord Guinness fue con 593 sabores de helados y bueno y así sucesivamente él fue fabricando nuevos, nuevos y nuevos más sabores que le solicitaban, que él se inventaba en su cabecita y bueno nosotros ahora tenemos 889 sabores de helados. Quienes visitan el estado de Mérida le preguntan tanto a locales como a los guías turísticos cómo llegar a esa heladería de los mil sabores que ofrece tantas variedades de helados pasando por las combinaciones con licores, helados de rosa, helados de aguacate o incluso los más extravagantes como helados de carne, de ajo, de cebolla o de caraotas. Esto ha convertido a la heladería Coromoto o heladería de los mil sabores en un punto de referencia para cada una de las personas que visita este estado de la región andina del país. Para mí es una satisfacción muy grande el saber que esta heladería es buscada por todos los venezolanos, por todas las personas a nivel mundial que vienen y quieren entrar a esta heladería y comer de los helados de la creación de mi padre y de la nuestra también porque hemos creado nuevos sabores. A pesar de las dificultades presentadas, la heladería de los mil sabores sigue ofreciendo a sus visitantes una rotación diaria de helados para que puedan satisfacer esa curiosidad y probar los sabores únicos que solamente van a encontrar en esta heladería. El helado de rosas es divino, es muy rico. El de maní, a mí me encanta el helado de maní y las combinaciones con licores son espectaculares. ¿Y actualmente cuántos sabores tienen? O sea, digamos disponibles para las personas. ¿Qué sucede? Nosotros trabajamos con 45 sabores diarios, pero lo que sucede es que empezamos en la temporada con todas las neveras llenas, pero se nos terminan en días porque es demasiada afluencia de gente que nos llega. Entonces no nos podemos reponer trabajo a puerta cerrada después de la temporada casi inmediatamente porque no nos da los helados, se nos acaba muy rápido. Pero sin embargo, lo que yo intento hacer, trabajo a puerta cerrada para que todos los visitantes o ciertos visitantes tengan el gusto y vivan la experiencia de entrar a la heladería. Y les comento que son pocos sabores. Sí, nos quedamos con pocos sabores, pero les comento que si quieren disfrutar de la heladería, pues les puedo dar 10, 15, lo que me haya quedado de sabores. Y ahora estoy en producción, entonces vivo constantemente en producción después de la temporada. Ahorita ando en producción para montarme en la temporada de febrero. Desde 1981, la heladería Coromoto se ha posicionado como la heladería con más sabores en Venezuela y el mundo. Hoy continúan trabajando para mantener ese legado en el Estado de Mérida y seguir ofreciendo nuevos sabores a cada uno de sus visitantes. ¡Gracias!